Una canción Quiero que esta canción suene en tu habitación cuando estés pensando en él Y recuérdate también, él te quiere a ti Quiero que esa ilusión llene de animación tus momentos de inquietud Y conmigo cantes tú como canto yo Una canción para aquel niño que el mundo exploró Entre unos libros, juegos y un balón, un campeón Una canción Balada triste de aquel tren que partió Dejando los recuerdos de palabras y besos que fabricó el amor Quiero que esta canción suene en tu habitación cuando estés pensando en él Y recuerda que también él te quiere a ti Quiero que esa ilusión llene de animación tus momentos de inquietud Y conmigo cantes tú como canto yo Quiero que esta canción suene en tu habitación cuando estés pensando en él Y recuerda que también él te quiere a ti Y recuerda que también él te quiere a ti Quiero que esa ilusión llene de animación tus momentos de inquietud Y conmigo cantes tú como canto yo Y conmigo cantes tú como canto yo